Hay recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos de amor Presos de este sol Dejar Amar Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y hallar El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz Y hay Hay cosas que no voy a olvidar Hay cosas que no voy a olvidar Para darme amor Ah 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 Y Sobre tu corazón Brillante Brillante sobre mí que en una mano Y ausente de las cosas Pensaste en dejarlo y tirarlo Junto a mí Junto a mí Hay Hay Secretos en el fondo del mar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios Silencios que prefiero callar Mientras vos jugas maravillosa Tens Lejos El Plan u y Música Cuando la noche se acerca Hay algo en mi alma que vuelve a vibrar Con la luz de las estrellas en mis sentimientos Te vuelvo a encontrar Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Paso las horas fumando Oyendo en el viento la misma canción Porque el tiempo que vale Lo marca el latido de mi corazón Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Que ya que tus sueños sean olas que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero más Soy como el agua del río Y por el camino me dejo llevar Porque aprendí que la vida por todo lo malo algo bueno te da Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Quiero que tus sueños sean olas que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero más Déjame tus sueños sean olas que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero más Libres como el viento en mitad del mar 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 Aleluya